Cantares de Mis Raíces fue el homenaje que recibió el grupo portador Piti Dancé de Estirpe Haitiana por el aniversario 95 de su fundación. Un espectáculo artístico-cultural bien diseñado en el cual Orlando Matos logró con bailes recorrer los sitios por donde transitó la familia Ilmo Sandí. Danzas traídas de Haití mostraron al público la identidad de esta agrupación multipremiada. El reconocimiento a la riqueza cultural y a un grupo de estirpe haitiana defensor de la tradición de bailes, comida y bebidas típicas transmitidas a las nuevas generaciones de sus descendientes. Un elenco de lujo acompañó el rescate de la cultura franco-haitiana en las tunas. Multiplicando los grises donde se mueven felices los cantos de tradición para oír al corazón cantar desde mis raíces. Sandra Leyva Varona, LTV Noticias.